Bueno, la verdad que primero de todo queremos darle la enhorabuena al Madrid y desearle la mejor de las sueltas por lo que queda de temporada. Creo que el equipo ha merecido más hoy, no merecíamos irnos de vacío de aquí y al final creo que nos ha penalizado muchísimo esos errores en salir a balón, errores en situaciones de creación que no deberíamos haber tenido y que al final han generado ocasiones para nuestro adversario que le han dado la oportunidad no solo de avanzarse en el marcador sino también de generar situaciones en la segunda parte que no eran deseadas para nosotras. Pues con ganas de afrontarlo, evidentemente ahora estábamos jodidas, es una situación que evidentemente no es agradable, pero que tenemos muchas ganas de revertirlo ya la semana que viene contra el español, recuperar buenas sensaciones porque creo que el castigo que están recibiendo nuestras futbolistas no es merecido.